Por una vez existe el cielo innecesario, nadie averigua cerca de mi corazón, ni de mi salud milagrosa y cordial, porque es de noche, manantial de la noche, viento de la noche, viento olvido, porque es de noche entre silencio y uñas, y quedo desalmado como un reloj lento. Húmeda oscuridad desgarradora, oscuridad sin adivinaciones, con solamente un grito que se quiebre a lo lejos, y a lo lejos se cansa y me abandona. Ella sabe qué palabras podrían decirse, cuando se extinguen todos los presagios, y el insomnio trae iras melancólicas, acerca del porvenir y otras angustias. Pero no dice nada, no la suelta, entonces miro en lo oscuro llorando, y me envuelvo otra vez en mi noche, como en una cortina pegajosa, que nadie, nunca nadie, nunca corre. Por el aire invisible baja una luna dulce, hasta el sueño, por el aire invisible, estoy solo como con mi infancia de alertas, con mis corrientes espejismos de Dios, y calles que me empujan inexplicablemente hacia un remoto mar de miedos. Estoy solo como una estatua destruida, como un muelle sin olas, como una simple cosa que no tuviera el hábito de la respiración, ni el deber del descanso, ni otras muertes encierne, solo, en la anegada cuenca del desamparo, junto a ausencias que nunca retroceden. Naturalmente, ella conoce qué palabras podrían decirse, pero no dice nada. Pero no dice nada irremediable. No dice nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.